Hola, estoy acá para contarte cómo resolver un problema. Sí, el famoso problema de tener una idea, un proyecto, un sueño y de no contar con el dinero para realizarlo. Este es un problema que enfrentan, como vos, miles de latinoamericanos día a día. Si pintas, escribes, filmas, tienes una banda o quieres realizar el mayor invento de la historia o conoces a alguien que lo quiera hacer, ahora existe un lugar para conseguir hacerlo realidad. Ideame. Sí, Ideame es una plataforma de financiamiento colectivo. Es un grupo de personas, una comunidad, aportando pequeñas y no tan pequeñas sumas de dinero para apoyar una iniciativa. Entre otras palabras, es tan simple como decir te gusta una idea y le brindas tu apoyo con lo que quieras o puedas colaborar. Y dependiendo del valor de tu aporte, el creador te dará algo a cambio una vez que el proyecto esté finalizado. De esta manera, te llevas una parte de su mundo para guardarlo en el tuyo. Pero, para que todo esto ocurra, el creador deberá recaudar el 100% de los fondos y necesitará contar con gente como vos que le guste la idea y apoye el proyecto. De esta manera, en conjunto, podrán financiarla exitosamente y hacerla realidad. Y cuando decimos muchas personas, no estamos a sacarlo. Piénsalo así. ¿Cuántas personas pueden llegar a ver este video en Instagram? ¿Cuántas personas te siguen en Twitter?